Con este taller comenzó el domingo en Balsequillo el proyecto La Cuna de la Almendra, una iniciativa cuyo objetivo es el acceso temprano a la cultura a través de la conexión de la música con otras artes. Una programación que ha empezado con talleres familiares dirigidos a la primera infancia, en los que se han dado la mano la música, la narración oral y la literatura. Una acción que contempla talleres para otros sectores de la población que ha sido subvencionado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria.